EUROTRACK SIMULATOR 2 Así que nada, vamos a mostrar un poquito el viaje que vamos a hacer. Vamos a hacer viajes cortos. Así que les voy a mostrar un cachito lo que vamos a hacer hoy. Estamos en Clorinda. Y de Clorinda nos vamos a ir hasta Corrientes. Este va a ser nuestro viaje de hoy, 240 kilómetros. No mucho, pero ya es algo. Así que nada, como decía, en la descripción van a tener los créditos del bus. También está el Facebook del mapa, por si quieren pasar a ver algo. Nada, no hay mucho más que decir. Agradecer a todos por el apoyo de los videos que estamos subiendo, que estoy subiendo. La gente está comentando bastante y está dejando buenos likes. Eso es bueno, que entren. Dejen su like, dejen un comentario. Entonces vamos comunicándonos mejor. La gente también está entrando mucho al Discord. Se agradece también. Ahí vamos compartiendo imágenes y yo puedo... Pongo una captura de lo que voy a hacer más adelante. Ponganle, este viaje que hago ahora lo voy a subir... Lo voy a subir no mañana, sino pasado recién. Así que la gente que está en el Discord ya está sabiendo el viaje próximo que vamos a hacer. O sea que es algo importante o el próximo video que vamos a hacer. Por un par de días de anticipación, por decirlo así. Así que nada, vamos a poner en marcha el Comil. Qué bonito suena. Vamos a sacarle un cachito en la luz. Porque acá no se ve nada. Perfecto, señoras. Qué hermoso el bus, eh. Muy, muy bonito. Vamos a ponerlo en frente a la mano y quiero mirar. Acá parece que se desactivó. Fue esto. Vamos a activarlo. Ahí está. Entonces tenemos los paros, los antiñuelos abajo. Bueno, gente, sin mucho más que decir, vamos a ir saliendo despacito. Vamos a apagar un cacho de las balizas. Y vamos a irnos. Vamos a ir un girito. Vamos a mirar que no venga nadie. Importante que pongamos el mapa, si no, no vamos a ver nada. Vamos a mostrar que sin apuros. Tenemos un poquito las luces. Perfecto. Vamos a ir. Bien, vamos señores, a ver con cuáles se cambiaba con este perfecto, ahí está. Estoy totalmente perdido con los controles a veces. Abre mía como cruzó ese, eh. Joder. así es señores nuevamente en un viajecito vamos a hacer otro cortito pero bonito que van a ser así me imagino que todos los que vamos a ir subiendo cortitos y bonitos ahora estamos llevando el Invictus el otro día llevamos, ayer ayer digo yo en mi línea temporal quizás ayer sea dos o tres días atrás pero vamos a ir así intercambiando un poquito también vamos a viajar con camión no lo vamos a dejar así tenemos todo más o menos los gustos seguiremos con nuestro remolque haciendo cargas individuales como también haremos con cargas random así me gustaría llevar algunas máquinas o cosas de esas como si mirándolo un cacho de afuera esta cosa nordeste bueno el Comil me lo facilitó Ronald en realidad me lo pasó Fabián pero no tiene esquines argentinos tiene todo esquines de Brasil así que las veces que usemos este bus que es el único que tengo y lo podemos usar voy a ver si puedo conseguir el Modasa que lo tenía Ronald también por ahí que era ya un mod gratuito así que se lo voy a pedir a ver si me lo presta vamos a salir con el Modasa también pero este tiene solo esquines brasileños así que vamos a salir con esquines de Brasil acá por Argentina a pasear no pega mucho pero bueno y tampoco tengo el RBR me lo puedo descargar pero no quiero cambiar el mapa vamos a viajar en este y ya está quizás algún día lo baje y paseamos un ratito en el RBR también era muy lindo el mapa es un mapa muy bueno pero acá vamos las curvas traicioneras acá van a ver ¿verdad? Cacho de bus, eh Madre mía En el otro no habíamos probado si tenía luz interior Este si tiene obviamente Pero no me acuerdo si en el otro habíamos probado Si tenía luz interior Me imagino que tendrá Vamos a volver a hacer Un viaje con ese bus también Es ni el rápido ese Vamos a apagar un cacho de la luz Ahí Justamente que acaba de llegar un comentario Me llegó el correo Me llegó un comentario De algún video Debe ser De hoy seguramente Mañana Mañana digo yo El próximo que vamos a subir El anterior a este Que ustedes van a ver Antes de este Es el Rage 2 El segundo episodio Y después subiré este O sea cuando uno se pone así a grabar Y tratar de adelantar un poco Cuando tiene tiempo Es eso, ¿no? Que te perdés Te perdés mal En la línea temporal Que quizás en el video decís Mañana Pero mi mañana No es el mañana de ustedes Es complicado O sea cuando uno se pone así ¡Suscríbete al canal! 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 llamaba el bus nuevo pero vamos a ver qué pasa ese juego es bueno me gusta el tema de simulador está bien hecho pero el rendimiento del juego es una asquerosidad es un juego que va mal te pega cada lagazo es que no es no es a mí es mucha gente mucha gente que juega yo he visto vídeos de ese juego y el juego está mal optimizado y le están metiendo muchos dlc y mierdas y en lugar de mejorar el rendimiento del juego no sé qué onda con esa gente pero bueno esperemos que algún día las soluciones pero por igual podemos seguir trayendo también algún que otro vídeo de el perubús como hacíamos antes 1 2 creí que no viene nadie así que vamos a salir No, falta poquito, falta 18 kilómetros para llegar a terminar, así que vamos tranquis. Y vamos bien. Vamos tranquilos, nadie nos apura, 80 kilómetros. Bajaron cachar las velocidades acá. No, no, no. No, 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 no. Uhhh, pegó unos tirones adiós. ¿Qué está pasando? Llegué muy rápido ahí. Tengo con mucho zoom el mapa. Ahí tendría que estar. ¿Qué? 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 Sí, sí, sí. ¿Qué? Corrientes. 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 Estamos ya casi en la terminal. Falta nada. Corrientes. ¿Vale? Ahora si esto más grande para que se vea mejor. Así que no sé Coméntenme ustedes gente Qué tal ven estos videos así más cortos Lo que pasa es que no quiero hacer un viaje largo Porque si hago un viaje largo lo voy a tener que hacer en dos o tres partes Y no quiero subirlo así Le quiero hacer un cortito Y subirlo todo de una Bueno, estamos en el terminal Cuando lo puse en punto muerto Pues claro, mi volante a veces haga un rebaje y baja dos No sé por qué Lo hice poner en primera y lo dejé en punto muerto Muy bien Vamos a parar acá Vamos a poner freno Balizas Pagamos las luces Nada gente, vamos a ir sacando el mapa por acá Espero que les haya gustado Que disfruten del viaje cortito, ya saben Pero es lo que podemos hacer en este momento Ya cuando podamos hacer algo más largo Tenga lo por hecho que lo voy a hacer La verdad que extraño Hacer un viaje Dice yo Un viaje de mil, mil y pico de kilómetros Estar acá una hora y media Dos horas Como hacíamos antes Como hacíamos antes los directos Así que eso va a volver Pero un poquito más adelante Por ahora Vamos a tratar de De seguir con esto Y más adelante Vendremos con más Con más cortes Así que nada más Gracias a todos Los que se pasan a ver el video Los que se quedan hasta el final Muy agradecido a la gente Que está apoyando mucho el canal Ya saben Un like Si gusta Un dislike si no gusta Cualquier cosa En comentarios Y nada más Nos veremos a la siguiente Te os cuento